A ver Ah es plata para que compro un JV No, no No Eso si Te goatearon ya Yo si Yo no Porque voy a agarrar a mi sniper pesado Ya me loge Logea de la puta Trabajame, vea el otro Trabajame Trabajame Caio cerca En la tienda En la tienda Heading in Shustles closing Voy a agostearme ¿Dónde están? No hay nadie ahí No, no, no Voy a caer Voy a caer en el cerrito por aquí Es una salca AHHHHH Mata we Mata we What a huevo Seguén Mojo Unaiva D Americana Si Tu Communist Cu sagen